Hola, en este video les voy a explicar cómo podemos saber cuáles números son primos dentro de una regla. Es decir, vamos a tener un arreglo con valores numéricos enteros y vamos a tener un algoritmo que nos va a decir cuáles números de cada posición del arreglo son primos. Y posteriormente me va a decir cuántos números primos son, es decir, me va a decir cuáles son primos y cuántos son primos. Bueno, comencemos. Para eso solamente estoy haciendo uso de una clase a la cual llame main, que está dentro del paquete llamado pack1 en el proyecto número primo. Entonces, dentro del método main es donde voy a hacer todo esto. Voy a hacer la declaración de las variables y arreglo, bueno, antes que nada brevemente que es un número primo. Los números primos son aquellos que solamente pueden ser, se pueden dividir entre ellos mismos y entre la unidad. Es decir, por ejemplo, el 7 es primo porque solamente se puede dividir entre el 1 y el 7. Es decir, al dividir el 7 entre la unidad nos da un valor exacto y al dividirlo entre sí mismo nos da un valor exacto. Pero si intentamos dividir el 7 entre cualquier otro número, ya sean 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, etc., nos vamos a dar cuenta que no nos da un número exacto el resultado. Por lo tanto, los únicos divisores del 7 es el 1 y el 7. Y aquí hay muchos más primos. Entonces vamos a hacer el programa ya. Ahora, otra explicación, ¿cuál es el residuo de un número? El residuo de un número, por ejemplo, dividimos el 4 entre 1, eso 4 veces, multiplicamos 4 por 1 y cambiamos el signo al resultado de la multiplicación. Y esto es el residuo, es el resultado de la multiplicación. Entonces, vamos a declarar el arreglo. Y le voy a llamar R y aquí mismo voy a rellenar el arreglo en el código. Luego le voy a poner los datos. Bueno, con esto es suficiente. Aquí vemos que tenemos 12 números en nuestro arreglo. Por lo tanto, el tamaño del arreglo es de 12 posiciones. Por ejemplo, Java sabe, aunque no hayamos especificado el tamaño del arreglo, Java sabe cuál es el tamaño del arreglo en base a los valores que le metimos a ese arreglo. Entonces, ya que tengo el arreglo, voy a declarar una variable para el ciclo for, una variable para saber cuántos divisores tiene cada número. Y otra variable para un contador, para saber cuántos números primos hay. Ahora, voy a poner dos ciclos for anidados. Ahorita les explico bien cómo funciona esto. Es decir, es un ciclo for dentro de otro ciclo for. Bueno, aquí ya había declarado la variable i, por lo tanto no necesito declararla. Bueno, ahorita les explico bien la lógica de todo esto. Bueno, aquí le voy a dar un valor inicial. Ahí está. Bueno, ¿cómo funciona esto? Una vez ya tenemos lleno nuestro arreglo, se ejecuta el ciclo for. Ah, aquí a esta variable tips le voy a dar el valor inicial aquí. Necesito inicializarlo. No se preocupen si aún no entienden. ¿Por qué inicializo las variables? En cero, porque como se van a hacer contadores, se van a estar reemplazando su valor y tenemos que darle un valor inicial. Entonces, se ejecuta el ciclo de arriba. Y la i comienza en cero. Es la explicación de cómo funciona esto. Entonces, luego inicializamos nuestra variable tip, la declaramos y la inicializamos en cero. Luego se ejecuta el ciclo for de adentro. Vemos que dentro del ciclo for de adentro hay un if. Estas son las llaves del ciclo for de afuera y estas son las llaves del ciclo for de adentro. Entonces, la i comenzó en cero, el ciclo for de arriba. Luego se ejecuta el de adentro. Es decir, lo que significa esto es que este ciclo for de aquí de arriba no se va a repetir hasta que este no haya dado todas sus vueltas. El ciclo for de adentro. Entonces, comienza el ciclo for de afuera y la i vale cero. Luego se ejecuta el de adentro y la j comienza en uno. Aquí, ¿qué quiero decir con esto? Tamaño del arreglo. La propiedad len nos dice cuál es el tamaño del arreglo. En este caso el tamaño es doce. Entonces, aquí me está diciendo que el tamaño del arreglo es doce. Y que este ciclo for se va a repetir desde la i cero hasta once. Bueno, entonces, comienza el ciclo for de afuera, la i comienza en cero. Luego se ejecuta el de adentro y la j comienza en uno. Luego me analiza el arreglo en la posición i. ¿Cuánto vale i? Es cero. Es decir, el arreglo en la posición i que es cuatro. La posición cero es cuatro. El cuatro dividido entre el valor de j. ¿Cuánto vale j? Vale uno. Entonces, cuatro entre uno, su residuo es cero. Sí, aquí está. Su residuo es cero. Como su residuo es cero, la variable div, que le di valor inicial de cero, se va a incrementar a uno. Ok, luego finaliza este ciclo for de adentro y se vuelve a repetir otro. Y la j se incrementa a dos. Vemos que el de afuera todavía no sucede nada porque este no se va a repetir hasta que este no haya dado todas sus vueltas requeridas. Entonces, la j vale dos. Ahora me analiza la misma posición. La posición i que es cero. Lo va a dividir entre j que le vale dos. Cuatro entre dos es cero. Su residuo sí. Si lo dividimos, su residuo es cero. Entonces, div se va a incrementar a dos. Finaliza este ciclo. La j se incrementa a tres porque comienza otro ciclo. Y ahora me analiza la misma posición que es el cuatro. La posición cero me lo divide entre tres. Cuatro entre tres, su residuo es cero. No. Por lo tanto, el if no se ejecuta y la variable div sigue valiendo dos. Finaliza el ciclo. Primero, comienza otro y la j se incrementa a cuatro. Ahora, la posición i que es cero, dividido entre j que es cuatro, eso es, su residuo es cero. Sí, entonces div se incrementa a tres. Y aquí finaliza el ciclo for de adentro debido a que dice que se va a ejecutar mientras la variable j sea menor o igual que lo que hay en el arreglo en la posición correspondiente. Es decir, la posición cero. Que hay en la posición cero hay un cuatro. Entonces, solamente dio cuatro vueltas del uno al cuatro. Finaliza este ciclo, dio todas sus vueltas, el de adentro, sus cuatro vueltas. Y el de afuera se incrementa, se ejecuta. Y la i se incrementa a uno y este se reinicia. Entonces, como se ejecutó el de afuera, va a ser que se repita este arreglo, este for, en el número de veces. Y luego se vuelve a ejecutar el for de adentro. Y la j se reinicia a uno. ¿Por qué? Porque se vuelve a el ciclo de nuevo. Ahora me analiza la posición i que vale uno. De la arreglo cual es la posición uno, es el once. Lo divide entre el valor de j. Once entre uno, su residuo es cero. Sí, entonces div se incrementa a uno. ¿Por qué? Porque se reinició, porque se ejecutó el ciclo for de afuera. Finaliza el ciclo otra vez. Y la j se incrementa a dos porque comienza un nuevo ciclo. Bueno, me analiza la misma posición que es once, me lo analiza, me lo divide entre dos. Su residuo es cero, no. Entonces div sigue valiendo uno porque no se ejecuta el if. Vemos que el valor de j va a ir cambiando de valor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hasta lo que valga ese número que es once. Es decir, va a dar once vueltas este ciclo for. Entonces, en cada vuelta me va a ir dividiendo la posición del arreglo. Es decir, el once me lo va a ir dividiendo entre cada valor numérico que va adquiriendo j. Once entre uno, su residuo es cero. Sí. Once entre dos, su residuo es cero. No. Entonces div no se incrementa. Once entre tres, su residuo es cero. No. Entonces div no se incrementa. Y con ninguno se cumple solamente con el uno y con el once. Entonces, cuando llegue al once, va a detectar que su residuo es cero. Once entre once, su residuo es cero. Y div se va a incrementar a dos. Entonces, vemos que así lo voy a ir haciendo con todos los valores. Igual con el siete. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es primo? Si, sencillamente, por ejemplo, me voy aquí, pongo aquí que si div es dos, ¿por qué? ¿Por qué dos? Porque los números primos solamente tienen dos divisores. Ellos mismos y la unidad. Entonces, si div es dos, entonces, ¿qué es lo que va a ponerme aquí? Me va a poner lo siguiente. Me va a imprimir número primo y a esto le va a agregar esa posición que es número primo. Es decir, va a analizarme cada posición del arreglo y va a analizar el número de divisores. Es dos, de cada posición del arreglo y si, si, si es dos nada más, le va a imprimir ese valor que el número de divisores es dos, ¿sí? Posteriormente, cada vez que detecte que un número es primo, va a ir aumentando el contador para saber cuántos primos hay, números primos. Bueno, después de esto me salgo del ciclo, a ver, aquí esta es la llave del ciclo acá. Y aquí voy a mostrar cantidad de números primos. Y aquí agrego lo que contiene la variable con. Entonces, creo que ya es todo. Ejecuto. Entonces, ah, no, aquí está mal porque debo de poner esto. A ver, esto no está bien aquí. Debe de estar... A ver, esta es la llave del ciclo for de adentro, se marca en amarillo, así, aquí afuera. Algo así. Entonces. No, no, no. A ver, ¿qué estoy haciendo? A ver, voy a pausar un ratito para analizar. Bueno, ya quedó. Simplemente puse esto, esta sentencia if, observen, aquí fuera del ciclo for de adentro, ¿sí? Pero en el mismo ciclo for de afuera. Vemos que dentro del ciclo for de afuera tenemos ese if. Entonces, cada vez que detecte que tiene dos divisores cada posición del arreglo, el contador se incrementa a uno. Y luego después, aquí fuera del ciclo for, aquí cierre la llave del for, me imprime lo que contiene la variable contador, que es la cantidad de números primos. Aquí lo podemos ver. Once, siete, dos, tres, ochenta y tres son números primos. Aquí podemos ver el cuatro no, ni el ocho, ni el cuatro, ni el seis. O sea, ¿qué quiere decir que el programa es correcto? Y... Esta es una manera de poder saber cuáles números son primos del arreglo. Si yo agrego, por ejemplo, el... Voy a poner otro número primo, por ejemplo, el diecisiete. Igual me va a mostrar el diecisiete. Y el programa me va a decir cuántos son primos. Son seis. Entonces, esto es todo y cualquier duda que tengan, me escriben. Hoy. P Anybody. P design. Pintell. PBRはい. Pag. P Tab. Ppa. Preg.